Comiénzame a vivir Ahora que ya soy tuyo Comiénzame a sentir Muy dentro y con dulzura Empiezo a descubrir Secretos en mi cuerpo Que soy para ti Que para ti está hecho Comiénzame a vivir Empiezo por mis manos Muy lentamente amor Despacio y despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mi boca Comiénzame a vivir Llegarte por completo Sin llegar nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Cúbreme de caricias De mostrarte por fin Mis ansias sin medida Mañana al despertar Fundido con tu cuerpo Que volveré a pedir Comiénzame de nuevo Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Empiezo por mis manos Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir siempre, hasta besar mi boca, comiénzame a vivir, llegarte por complejo, sin llegar ni al fin, tenemos mucho tiempo, para que estés conmigo, para estar junto a ti. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina